¡Fa rabbi alam, quulli insha'in qadir, minni ash'aniyya, wana 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 abdu memluk, ul ashya makdiyya, ma fet sahakir ishtu! Estamos en las leyes de la lectura de la Torah, ok, desde Diaspora Yeshiva en Bogotá. Dice acá, la primera sesión es decir, Berik Shemé. La costumbre es decir Berik Shemé antes de remover el Sefer Torah del Ejal. Únicamente en Shaharit y en Minha de Shabbat, ok. Encontrarse la costumbre de algunas comunidades que dicen en cualquier momento que la Torah es sacada del Ejal y que lo leen, ok. Entonces, nosotros no hacemos esa parte, solamente en Shabbat se hace, ok. Y cuando pues dice aquí, cuando dice Berik Shemé, cuando dice Dehagik Na Kameh y nos inclinamos al frente, sí, nos, la costumbre de inclinarse un poquito, nos inclinamos al frente de la Torah, inclinamos un poquito. Bueno, digamos, cargando el Sefer Torah cerrado, es el título. La costumbre es de mantener el Sefer Torah cerrado, mientras que se camina del Ejal a la Teba, a la Teba, ok. A la Teba. Costumbre, encontrarse la costumbre de Jerusalén desde cargar la Torah abierta. La Torah es cargada, cerrada, porque las personas erran y tocan el pergamino, para evadir este problema de tocar el pergamino, que causa un problema de tocar el pergamino con la mano. Entonces, las comunidades marrocos las mantienen cerrados, ok, hasta que llegue la Teba. Y la costumbre de la Sefer Torah en Marocco, es de mantenerlos siempre de pie, o sea, con vestimenta, en una forma de madera. Y solamente en el Medio Oriente, en las comunidades de Medio Oriente, los cargan en cajas. La cuestión de cargarlo abierto nunca era una discusión en marrocos. Recuerde, solamente hasta en Medio Oriente, o sea, en Israel, lo cargan en cajas. No es una costumbre tener el Sefer Torah marroco en cajas. Bueno, hoy las cosas han cambiado, pero Marroco es como un Ashkenazi, pero con una falda, ok. Y se lee no de pie, sino un poquito reclinado, no acostado, sino reclinado. Pero bueno, no tenemos el Sefer Torah Ashkenazi, entonces es lo que, digo, Marroco, entonces es lo que hay. Incluso es de Marruecos, la mayoría son de caja. Cuando fueron allá, vieron y no había de Marruecos. Sí, pero, sí, sí, es un, es un, es ese rollo y con una bufanda, una, un terciopelo bien bonito, pero en una forma de triángulo. El Ashkenazi es recto. Bueno, la caja no era la tradición, eso es más que todo lo que quiere decir acá. Sigo. Cuando la Torah, diciendo en el versículo de la Torah, cuando es cargada, cuando se saca la Torah de la Ejah, el Ejazán, se para al lado de la Torah y dice, Con la congregación repitiendo el versículo. O sea, toda la comunidad debería decir, Mientras que Sefer Torah está siendo cargado del Ejah a la Tevah, cada uno se acerca a la Torah, alrededor de la Torah, para besarla, mientras que dice en los versos de comienzo, hasta Uth Kabot la Torah. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listo? El Ejazán, o otro congregante, acompaña la Torah, acompañan la Torah siguiendo, siguiendo la Torah. O sea, no que carguen la Torah solo, sino que haya alguien, un congregante, o acompañantes, uno o dos o más, acompañan a la Torah, hay que llevar la Torah en la mano. En levantar el Sefer Torah, Mare Haketav, en los versos, en los versos, son dichos. Son encontrados también en el Sidur. En el Sidur. Y en Shabbat, un pasaje más largo, de Besota Torah y Romemu, es dicho, y es en Shabbat, está un poquito más largo, si miran en su Sidurim. Cuando se camina, ¿Ok? Con el Sefer Torah, ¿Ok? Uno, cuando sale, sale a la derecha. Basado en un concepto, que es, Kol Pinot, She'atá ponele Hayim, que significa, uno siempre debería ir, hacia su lado derecho. Entonces, el Sefer Torah, es, va en ese lugar. Por eso, cuando también se lee la lectura, la persona lee, y va hacia la derecha. ¿Ok? Atrás y hacia la derecha. Y también, cuando se lee, la segunda Sefer Torah, la Sefer Torah, se corre hacia la derecha, y se trae el otro Sefer Torah. ¿Ok? También, hay prender las velas de Hanukkah. Prendemos, digamos, el cuarto día, el cuarto día, y hacia la derecha. Séptimo día, bueno, de ustedes para allá. Cuarto día, tercer día, segundo día, primer día, hacia la derecha. ¿Bien? Por eso también, porque ese, ese concepto, kol, pinos, shata, pone, ley, yamim. Listo. Claro. Mareja, ketav. Cuando hay más de un Sefer Torah, la costumbre es que cuando hay más Sefer Torah, es sacado de lejal, únicamente el primero es levantado y mostrado. Entonces, también, cuando mostramos el Sefer Torah, que se muestra a la congregación Mareja, ketav, la primera Torah que va a ser leída, ok, bueno, antes de leerla, siempre cuando uno la muestra, se hace a la derecha, ok, siempre hace a la derecha, para mostrar a todos los congregantes, hacia la derecha. Sí, derecha, hacemos derecha, izquierda, y derecha, toda la vuelta. Listo. También, da la vuelta de Sefer Torah, hacia la derecha. Todos tratamos de hacerlo siempre, hacia la derecha, ok. Entonces, dice, cuando hay dos Sefer Torah, corrijo lo que dije, ok, corrijo lo que dije. La tradición marroco, es, como es, es de una vez que se sacan dos Sefer Torah, se ponen los dos Sefer Torah, en la, se pone una vez en la Bima, no alguien la tiene. Entonces, claro, si está sentado, pues obvio, corre el Sefer Torah que tiene, hacia la derecha, ok, pero la costumbre no es así, la costumbre es poner los dos, pum, de una vez en la Bima, en el, donde se lee, y se lee el de la izquierda primero, para que cuando termine el de la izquierda primero, se corre hacia la derecha, como las velas de Hanukkah. Primero, prendo la que, la primera es Sefer Torah, y ahora me corre hacia la derecha, para leer el segundo Sefer Torah, bien, claro, los que tienen el Sefer Torah sentado, es obvio que cuando se paran a ponerlo, sí, entonces, se corre el de la derecha, no, porque ya, porque no hay dos Sefer Torah ya, pero deberían estar los dos Sefer Torah, y uno corre hacia la derecha, bien, claro esa parte, cuando se muestra, se muestra el primer Sefer, y se pone el de la izquierda, el segundo no se muestra, y se pone en la parte izquierda, del derecho que se lee el segundo, claro, porque cuando termina, va hacia la derecha, bien, corrijo esa parte, porque, aquí hay una diferencia entre, un Sefer, dos Sefer, y tres Sefer, dice, el tercer Sefer sería igual, cuando uno Sefer, cuando uno corre, del primer Sefer, del segundo Sefer, al tercer Sefer, uno debería decir, un pasaje, que dice, Amonai Eloquim Sevakot, Ashibenu Beharer, Beharer Paneja, Benish Bachea, Salmo 80, 20, y sigue diciendo, eso está en Devarim 33, 26, he dicho para enfatizar, ok, he dicho para enfatizar, que, que, es para decir que, no es que este Sefer Torá, es mejor que el otro, sino que los dos son de igual, de importancia, se hace específicamente por eso, ¿qué significa? Hashem nos trae hacia nosotros, para, en, en, alumbrar nuestra cara, sobre nosotros, para que nosotros, podamos ser salvados, no hay nadie como tú, o Yerushurum, o sea, judíos, que, que, y atravesa los cielos, como tu asistencia, que, 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 que pasa en los cielos, y su majestad, bueno, es la mejor traducción que pude hacer, ay, pero miren los pasajes, sabemos 80, 20, y Devarim 33, 26, listo, señalando, señalando, durante, mareja, que, la costumbre, es de señalar el Sefer Torá, con los tzitzit, o, si uno no tiene tzitzit, ni en el talib, no, levanta su mano, y levanta su palma, mirando hacia la Torá, ok, así, dice, él, de Ibrei Mordejai, que aquellos que señalan a un rey, es setenciado a la muerte, y es, es una falta de respeto, conforme, a Midrash Rabah, a contrario, cuando los niños señalan, a Isefer Torá, son amados de los ojos de Hashem, o sea, los niños sí, los adultos no, Rui Palaji, suma, que la mayoría de las personas, señalan a Isefer Torá, solamente, con su tzitzit, él ofrece, estas dos razones, porque puede ser, falta el respeto, de, que solamente, la mano, hacia la Torá, y por eso, decimos en los tzitzit, y los mirará así, para seguir todos los mandamientos de Hashem, entonces, cuando uno mira los tzitzit, y mira la Torá, al mismo tiempo, entonces, recordamos, el mandamiento de los misbot, de los tzitzit, al mismo tiempo, que estamos mirando la Torá, y conforme, revivir Palaji, suma, que en el Midrash, parece que no hay ningún problema, de señalar, solamente con el dedo, en el Sefer Torá, sin tzitzit, entonces, cuando uno señala, hacia la Torá, debería tener los tzitzit, en la mano, ok, alguno lo que hace en el tzitzit, y trata de mirar su letra, en medio del tzitzit, mira el tzitzit, y mira la letra, que está buscando, en el Sefer Torá, su letra, si la letra empieza con David, tú buscas la primera Dalet, de la primera frase, de la sección, de la Parashat tuya, ok, entonces, y aquí dicen, que está bien señalar, incluso si no hay tzitzit, pero lo ideal, es cumplir dos al mismo tiempo, y si no lo tiene, se entiende, pero se levanta la mano, con el tzitzit, ok, con el tzitzit en la mano, no sé cómo, pero lo vas a sacar, porque no son tan largos, pero se pudiera, claro, claro, si son largos, bien, claro, esa parte, llamar al hombre a la Torá, la costumbre en Marocco, es de llamar al hombre a la Torá, por su nombre, y en el nombre de su padre, por ejemplo, Abraham Ben Moshe, ok, Abraham Ben Moshe, eso es conforme a Shul Haru, y también a Ramá, algunos también dicen que, añaden el nombre de la familia, también, algunos añaden eso, o sea, Abraham Ben Moshe, Quintero, Díaz, Ramírez, Pinto, cuando van a subir al Sefer Torá a leer, ¿sí? Ok, eso es una tradición, dicen, Tetuón, Tetuón, sigo, en contraste a la costumbre, de otros sefaradín, que llaman a cada hombre, a la Torá, sin mencionar su nombre, en ninguna manera, me imagino que no todas, pero, ¿sí? Llaman, para que sepan, yo me acordé en Ashkenazí, no llamaban, en algunas sefarditas, tampoco llamaban, solamente señalaban, venga, ya, ¿por qué? Porque es que, se dice que ellos lo hacen así, porque es que, si yo llamo a una persona, y la persona no está lista, está todavía rezando, está haciendo algo, y yo llamo a su nombre, y me dice no, es rechazar la lectura de la Torá, entonces la persona trae, de pronto hay un juicio, no es que esté mal, lo que ellos opinan, también está bien, pero nosotros tratamos de asegurar, en vez de cuando pasa, uno llame y que no, me equivoqué, etcétera, no era yo, entonces vuelve más complicado ahí, por eso, la costumbre de no llamar, es otra costumbre, y también es valía, pero nosotros sí llamamos. Uno debería tomar la ruta más corta, para ir a Ezefer Torá, y tomar la ruta más larga, cuando devuelve, cuando regresa a su silla, esto es porque los marocos, toman su tiempo, de saludar las manos, a todo el mundo presente, cuando se sienta, cuando regresa a su silla, hoy en día, por la cuestión del virus, entonces se ha parado eso, pero uno sale, y saluda a todo el mundo, hasta que llega a su silla, saluda a todos, hasta el grupo, eso se hace, hoy en día, por el virus, no se hace, entonces, depende de usted, si usted está a este lado, de la misma, usted sube por este lado, si está a este lado, de la misma, sube por ese lado, no va al lado más largo, usted quiere subir a la torre, al lado más rápido, y quiere irse, lo más lento, por eso sale, en lugar más largo, saludando a todos, etcétera, si están toda la mitad, correrse, pues para un lado, para que no sea difícil, ok, claro, llamando un menor, a la torá, la costumbre, es de llamar, a un niño, a la torá, en el día, que él empieza, a ponérselos tefilín, incluso si es, menos de, de 13 años, no importa, si es entre semana, o en Shabbat, entonces, ¿qué significa esto? dice, en Megillah 23, dice, que, incluso un menor, puede subir a la leyá, incluso en Shabbat, conforme Ran y Rishbash, los comentaristas, dicen, que se puede llamar, si ya pasaron, siete hombres, ok, si ya pasaron, siete hombres a los Olim, pudiera un niño pasar, después de la séptima, después de la Smafti, después de la Smafti, correcto, ok, y él pudiera pasar, y cuando él pase, él bendice, no lee, la verá, y lee un auto, ok, incluso en Shabbat, incluso en Shabbat, sí, pero por eso, en día, si más, como sería, claro, sería por, ley de Cohen, de Israel, ah, ok, ok, entiendo lo que dices, bueno, dan solamente la ley para eso, entonces, me imagino que, claro, las primeras dos, y el último sería el niño, no dice, no dice, pero, si lo tomamos así, hicieron énfasis, pues, fue en, en que pasen primero adultos, y después el niño, sí, sí, correcto, sí, puede pasar el niño, puede, puede, sí, ok, recuerde, cuando se empieza a poner tefilín, ok, algunos se empiezan a poner ese tefilín de los nueve, de los diez, de los once, de los doce, antes de los trece, ok, no es el niño que no tiene tefilín, ok, si tiene once años, y no tiene tefilín, no pasa, me hago entender, de aquí no sacamos tanto la información de que, se puede sacar, que el que no tiene tefilín no pasa, ¿sí? bueno, es que es lógico, porque no tiene tefilín, es complicado, entonces, debería tener tefilín, bueno, on weekday, Monday and Thursday, entre semana, lunes y jueves, si hay dos personas que se están moviendo bar mitzvah, y hay dos hombres que su, que pronto van a estar celebrando su brit milah, de sus niños, y no hay cohen y levita, la costumbre es de preguntar a los cohanín, que se salgan de sinagoga, para que los que están celebrando, puedan ser llamados a la Torah, recuerde, siempre pasa un cohen, y después un levita, y después un israelí, entonces, como hay varias celebraciones, en bar mitzvah, en brit milah, lo que se hace es, hey, salgan ustedes, para que los que están celebrando, pasen al sepa Torah, quien, el papá, y el niño, que par mitzvah, bien, sin embargo, en algunos lugares, la costumbre, es de no preguntar al cohen, de que se vaya, y en vez de tres, son llamados a cuatro, o lin de la Torah, ok, claro, el shunharu nukle 35.1, prohíbe añadir al yot, mosifin, durante las semanas, en el servicio de la semana, ok, claro, dice, aunque, listo, llamando a aquellos, que no pueden leer, la Torah, incluso, el shunharu nukle, sostiene, perdón, sostiene, que va en contra de eso, la costumbre de, la costumbre, es de permitir, a un hombre ciego, de ser llamado a la Torah, aunque, no pueda seguir, la lectura de la Torah, del que está leyendo, de Val Corea, similarmente, la costumbre, es de permitir, llamar, a la Torah, a individuos, que pueden, que pueden ver, que pueden ver, pero no pueden leer hebreo, o sea, que es lo que está diciendo, shulharu 31, uno también ahí, debería decir, ok, ah, perdón, eh, perdón, me equivoqué, no, está en la guiemara, perdón, guiemara, me guila 24, me leí, pero está en shulharu 39, 3, 39, 3, sí, entonces, eh, dice que no, no pase un ciego, eh, pero hay gente que pasa, ni sabe leer hebreo, se permite a alguien que, correcto, que, 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 bueno, que, ah, no, y la persona que no sabe leer, cómo va a leer, si no sabe leer, pero puede ver, entonces, entonces, ¿qué es? la ley es que sepa leer, porque si no sabe leer, entonces, ¿qué está haciendo? Siguiendo la letra, bueno, vamos a leer aquí los comentarios, para que quede un poquito más claro, listo, entonces, el shulharu dice que no se debería pasar un ciego, listo, ya, pero, alguien que asigna a otra persona, no hay ningún problema, porque la persona, asigna a la persona que, lea de la Torah, entonces, yo no estoy leyendo, sino él está leyendo, entonces, yo solamente bendigo el ciego, ok, entonces, dice aquí, se suma que el ebus, dice que unas, una persona llamó a una, un hombre ciego al aliyah, y muchos rabinos grandes, no protestaron, el shulharu dice que también uno, cumple su obligación, simplemente, escuchando de la Torah, del lector, ok, y aunque no tenga que hacerle seguimiento, acuerdo a estos, ambos, el hombre ciego, y la persona que no puede leer, puede recibir aliyah, y, vean los demás, aquí dice, Shalomesh, Rabi Shalomesh, Rabi Shavs el Ben Yanin, Rabi Rafael Baruch Toledano, y bueno, hay varias informaciones, listo, entonces, si se puede, sin embargo, esto no niega la, la verdad que alguien, que es llamado a la Torah, está obligado, a leer, junto con el Baikoré, por lo cual, si él es capaz, de leer, junto con la persona, debería seguirle, o sea, como si sabe leer algo, le debería seguir, mientras que lee, no puede estar corrigiendo, sino, leyendo con el Baikoré, pero no en voz alta, ok, que el Baikoré, escuche, la lectura de él, debería ser, similar en volumen, como uno recita, en la mida, o sea, bien bajito, eso está en Shulharuk, 141.2, correcto, correcto, porque si escucha, si escucha dos voces, se va a interrumpir, sí, importante aquí, dice que, la persona debe leer, junto con el Shulharuk, para que la bendición, que dijo, sobre la lectura, no sea en vano, sí, correcto, pero si puede leer, y si no es ciego, si es ciego, pues está en septo, de esa, bueno, entonces, haz vexeloma, hay un ciego acá, pero bueno, entonces, es un tico muy duro, listo, y voy a leer aquí, un último por ahora, y después continuamos, porque leyes de sefer, te van a dar más largas, dando a los miembros, a leyos consecutivos, la costumbre, es no dar, una lilla, consecutivas, de padre a hijo, o de ambos hermanos, aunque ambos, aunque ambos pueden ser llamado, si, si, y si otra persona, es llamada, en medio de ellos dos, o sea, una persona, una lilla, en medio de ellos dos, conforme, Shunharu 141.6, ok, ahí dice que está permitido, pero por el mal, si, si, pero es mejor no hacerlo, por el ayinara, el mal de ojo, ok, la costumbre morroco, es de abstenernos, de llamar al padre, y al hijo, a la Torah, uno después del otro, ok, pero no hay ningún problema, si, perdón, 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 no, y tampoco, tampoco para, Mashlim, y para una haría adicional, y el maftir, ok, pero cuando el maftir, es leído de otro Sefer Torah, sí, se puede hacer, sí, porque es de otro Sefer Torah, no es el mismo, bien, algunos son estrictos, de prohibir al abuelo, y al nieto, sí, de subir el uno, después del otro, ok, y nueve, la costumbre, de ponerse de pie, cuando es llamado su padre, a la lectura de la Torah, la costumbre, es que el hijo, se pone de pie, cuando su padre, recibe el aliyah, la mayoría, tiene la costumbre, de ponerse de pie, durante todo el aliyah, esto completaría, una de las mismas, de honrar a su padre, a su padre, en el cual la Torah, le da larga vida, Kaffaheim, Kaffaheim, en 141, 35, sostiene que, es obligatorio, porque es la costumbre, y es la práctica, y alguien que no se pone de pie, aparenta, intencionalmente, que le está faltando, respeto, a su papá, ¿en ese caso, se puede parar, en el resto de la comunidad, porque el padre, que está ahí, también representado, por los padres, de cada uno, no, no inventamos, no, solamente, no, yo sé, pero no, sí, 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 no, está bien, está bien, no, está bien, pero no, solamente se ponen de pie, para el rabino, gracias Moshe, disculpa, listo, pero no, no, no todos nos ponemos de pie, por alguien, no solamente a la familia, porque entonces, no tendría sentido, listo, listo, la costumbre, vuelvo y leo, porque no sé hasta dónde grabé, la costumbre del, del, del hijo, es ponerse de pie, cuando su padre recibe la ley, la costumbre, es de quedarse de pie, durante toda la ley, esta es, la costumbre, y es la práctica, para mostrar que amo, y respeto a mi papá, si me siento, y no me pongo de pie, es como fatal el respeto, algunos solamente, se ponen de pie, cuando él camina la Torah, y cuando bendice, y después se sienta el hijo, y después cuando él regresa a su silla, se pone de pie otra vez, cuando la ley ya es completada, el hijo, va hacia donde su papá, y le besa la mano, es la costumbre de hacer esto, pues también por su abuelo, o incluso por su hermano mayor, o incluso por su, father in law, su, suegro, que por su suegro también, ¿listo? 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 pero dice aquí, pues es una misma honrar a los padres, pero no los otros, parientes, entonces hay algunas que lo dicen, por eso el papá si, claro, hoy en día, por esta cuestión de virus, no sé si van a besar la mano del papá, pero, pero darle algo de calor y algo de respeto, por haber ascendido a la ley ya, cuando uno sube a la ley ya, uno cambia, uno sube a la ley ya, o lee, elevación, se sube, ¿sí? se sube y baja, y uno sube a la Torah, y baja como otra persona diferente, eso es una de las bendiciones, de poder subir a la ley ya, y de última, diez, el, 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 el pergamino, cubriendo el pergamino, mientras que está haciendo la bendición, cuando uno sube a la Torah, la costumbre es de abrir, el Sefer Torah, antes de recitar la bendición, para ver dónde va a leer, y besar, el lugar, del pergamino, con su tzitzit, ¿sí? recitando la bendición de Olé, no necesita de mirar su cara, del, del pergamino, ¿sí? esa tiene el Sefer Torah, no es necesario hacer esto, mirar hacia un lado, o hacia el otro lado, no es necesario, si lo quiere hacer o qué, o cerrar sus ojos, o, o descubrir el texto, sin embargo, antes de recitar la bendición final, entre la sal y yo, la Torah debería ser cubierta, la primera no, la última sí debería ser cubierta, y aquí está el comentario, y terminamos, listo, el comentario dice que, en la Gemara Meguila 32b, dice que los rabinos aprendieron de Olé, habla del Sefer Torah, ok, en esa sección de la Gemara, habla de recitar, de ver dónde vas a leer la lectura de la Torah, y bendecir, no dice cubrir, por lo cual, la mayoría de personas, el error aquí, es que la persona va a pensar que la bendición está escrita en el Sefer Torah, entonces dice, pero como la mayoría de la gente sabe que la bendición no está actualmente en el Sefer Torah, entonces por eso la Gemara concluye, Ram Matna dice, que la Jalajah de Olé, de abrir la Sefer Torah, es la abre, mira dónde va a leer, y bendice, ok, de acuerdo también a la posición de Rebbe Yehudá, ok, sin tener que cubrir el Sefer Torah, no tiene que cubrirlo, ok, ya porque se sabe que la bendición no está ahí, bueno, ahí le estudien a Shulharu 139.4, y tendrán más información, listo, con eso terminamos la primera sección de Sefer Torah, y después continuamos, déjame ver, y después continuaremos, Shalom.